Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a todos a la oración en este día por las vocaciones, que son una gran necesidad de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Señor Jesucristo, que llamas a todos los hombres al camino hacia el Padre. Y a cada uno nos has designado en tu corazón, sueñas en tu corazón, que sigamos una forma de seguirte. Te pedimos por todos nuestros niños, ojalá escogieras a uno de nuestros hijos o nietos o sobrinos, para que se consagrara a ti, en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Ayuda a nuestra Iglesia con santos sacerdotes y santas religiosas. Pero también necesitamos, Señor, matrimonios firmes, matrimonios hermosos, llenos de luz, donde se puedan formar tus hijos. Necesitamos laicos también solteros, que se dediquen de todo corazón, tanto a los aspectos de este mundo, la ciencia, la medicina, la política, como los aspectos espirituales, la oración y la vida. Por eso te pedimos también muchos laicos entregados de corazón. Ayuda a los jóvenes a descubrir su vocación, y a los adultos que no lo han hecho tan bien. Y a los que estamos ya, Señor, en un camino vocacional, ayúdanos a vivirlo profundamente. Que podamos vivir tan bello que cuando se acabe nuestra vida no nos arrepintamos de nada. Y podamos decir, Señor, lo intenté. Puse toda mi fuerza por hacerlo lo mejor posible. Señor, concédenos muchas y santas vocaciones. Y bendice todas nuestras medios de formación de los laicos. Pero también bendice nuestros seminarios y nuestros noviciados. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosos y religiosas santas. Señor, danos diáconos santos. Señor, danos ministros y ministras santas. Señor, danos laicos y laicas santas. Señor, danos familias santas. Que tu iglesia se fortalezca siguiendo tu llamado. Y bendice a todos los que forman las vocaciones en la iglesia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a través de María que es nuestra madre. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando Dios te bendiga rica y abundantemente.